El 1042. Buenas noches para todos. Hasta ahora no se salve con el servicio de grabar. No me sabe el kilómetro de viajera. Pero está ya en la subida ya en la Cúrcide. Ya empezaba allá para agarrar la bajadota. Para llegar a la reforma de la maquinita para el norte. Allá no era vida, ya está el 1042. Marcado a kilómetro 43 hacia el sur. 43 hacia el sur. Ahora le he copiado. Bueno, le chequemos el dato. Muchas gracias por el informe. Bien, esperamos. No, no se ve que avance el camarada. Y en el 17400 en Mata Bola hay otro 1042. Acá vamos a pasar. Así se salió. Allá, llegamos la 1 para esa maniobra. Allá para el norte. 174 para el norte. Antes del remate Bola. Ahí estamos. No, qué bonito. Bueno, sé bien que nos pasemos aquí. Ahí, mira, cuando nos pasemos aquí al ladito ya no hay nada. Salud, salud. Y que te veas bonito. Oye mi viejo Pone fuerte para todos y Ahí estamos